¿Qué arroz me vas a preparar hoy? Arroz con coco. Arroz con coco. Negrito, pero uno dice frito acá en la costa. Arroz con coco frito. Receta de tu abuela. Receta de mi abuela herida. Muy bien, yo te voy a proponer algo el día de hoy. Esto es un arroz con el que estoy recorriendo Colombia. Es un arroz espectacular, te va a fascinar porque es un tico grande, toma mejor los condimentos y enteritos. Es increíble. Se llama extragurmente federal. Te voy a pedir que me prepares tu arroz con coco, pero con este arroz, ¿estamos? Listo. Vamos entonces para cocinar. Esto me viene siendo crema de leche, pero al natural. Con la misma aguja del coco, se licua el coco. Azúcar. Azúcar. Muy bien. Azúcar para que se quemen, se doren. Y ahí es que viene la sabrosura del arroz. Yo soy de una isla, siempre he trabajado en mi isla. De cocineras y todo lo que tenga que ver con el mar. De islote Bolívar. Y que allá en la isla, los niños desde que tienen un añito estamos comiendo arroz normal de coco y le echamos cafecito para el desayuno, es muy delicioso. Más sazuchita, se vaya empezando. Entonces más leche de coco que se ponen con la aguja. Se le echó a una, dos, tres, voy a echarle el cuarto. Esto es delicioso. Sí. Dijo mío siempre, mami, mi cucharita, porque yo la engolgo en la cuchara. Me acuerdo de mi abuela, porque ella dice, voy a hacer un arroz de coco. Y todo el mundo feliz. Entonces viene, y dale, rayame el coco. Sandra, échame el aceite. Y dale, mayo, échame, pedíame el arroz. Y después se senta en la puerta, ya, ya cociné. Y yo, cocinó, si a todas nos puso a cocinar. Mi abuela, nunca nos vamos a olvidar de ella, nunca. Ay, Dios. La hubo bastante, dos cucharitas. Salsa. Y esto es al gusto. Esto no es que me di sal. Esto, uno le echa sal para que vaya sacando el azúcar que le echó. Después uno va midiendo el sabor del azúcar. Concentramos tres, porque es que este arroz rinde, que da gusto. Pero para que no se nos queme, no tenga otro sabor, bajamos un poquito. A ver si da el fuego. Vamos a regar con el agüita que estaba. Listo y dale, pero ahora sí. Pero hoy estoy emocionando esto un buen rato. Vamos a agarrar un poquito. Como quedó de bonito ese arroz, por Dios. Mira esa maravilla. Delicioso. De la olla al plato. Y el sabor, mis queridos. Mira, tengo la boca de chavo, por amor de Dios. Es esta maravilla. Mírate la que me hago que todavía está. Sí, estoy viendo. Ay, qué bien huele. Qué bien huele. Y el sabor se le va a parar. La guijada. Qué, 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 qué. Como la guijadita de los sabrosos. Cómo te hace el sabor. Dios, está increíble. Yo lo hago a medida, pero siempre se le va echando el foquito. Oye, coge una cuchara para que prueben cómo quedó este arroz. ¿Ya lo cogó? No, está. Te vas a emocionar cuando sientas esto. Ustedes no se imaginan. Miren cómo quedaron los granitos sueltos. Lo que me gusta es que está mojadito. Sí, sí, sí. Me gusta que está mojadito, pero me gusta la firmeza del arroz, de los granos. Mira, es que es muy distinto. Siente cada granito en la boca. Es increíble, ¿no? Está mojadito de la leche, de su grasita, pero el grano está entero. Está increíble. Te doy un abrazo. Bien, bien, bien. Oye, gracias, Dios mío. Vení a probar mi arroz de coco. No, esto está increíble. Fantástico. Delicioso, delicioso. El grano entero. Dile a tu abuela que gracias, que ya cocinó. Ahora sí se puede sentar así a ustedes, por hacerme conocer este arroz. Delicioso.